Música Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana A las dos de la mañana Me agarra la bruja Me lleva a su casa Me envuelve maceta Y una calabaza Me agarra la bruja Me lleva al cerrito Y me envuelve maceta Y un calabacito Ay, qué bonito es volar Y dígame usted Cuántas criaturas Serán chuparte a usted Ninguna, ninguna, ninguna No sé Canto en pretensiones De chuparte a usted Ay, me espantó una mujer ¿A dónde? En medio del mar salado En medio del mar salado Ay, me espantó una mujer Ay, mamá Porque no quería creer Lo que otros te habían contado Gloria y la ira mujer Y lo que ha contestado Ay, mamá Cuando a mi mujer La encuentro acostada Le llamo las coles Ya no me dicen nada Cuando a mi mujer La encuentro durmiendo Le llamo las coles Y salgo corriendo Ay, dígame, dígame Dígame usted Cuántas criaturas En estos momentos es Cuando se aplaude Ahí se aplaude El ballet de la misión cultural Número 75 En combinación Con el telebachillerato Soconusco A la bruja me encontré En el aire iba volando En el aire iba volando A la bruja me encontré Ahí, mamá Entonces me pregunté ¿Qué a quién andaba buscando? Ven y con quién es usted Soy cantadora de Guajaco Ay, mamá Esconde de Chiepa Esconde de Chiepa Esconde de Juana Que ahí anda la bruja Debajo en la cama Esconde de Chiepa Esconde de Chiepa Esconde de Chiepa Que ahí anda la bruja Volando en su escoba También ahí se aplaude También ahí se aplaude Señoras Señores Aplausos fuerte Para estos entusiastos Integrantes del ballet De la misión cultural En el 75 Y